Bien amigos, en esta ocasión vamos a aprender nuevamente cómo se hace el pago de los arrendamientos por clave SOL. Hay que recordar que esto también se puede hacer vía formulario, pero hay que ir al banco. Y en el caso de que tú puedas manejar tanto la parte de la clave SOL como pagarlo directamente con tu cuenta, entonces estás en el video correcto. Bien, para empezar lo que vamos a hacer es obviamente entrar a la clave SOL y vamos a irnos a nueva plataforma. Aquí vamos a colocar los datos de el RUC y la contraseña de la persona que desea hacer el pago. Ok, ingresamos y vamos a irnos a la opción de pago y presentación de otras declaraciones y nos vamos a pago de arrendamientos. Ok, y aquí vamos a colocar el periodo que se va a declarar. En este caso aparece ya esto, ¿por qué? Porque esta empresa lo genera ya de una forma anticipada, pero en este caso no vamos a elegir porque obviamente ya eso ya está pagado. Vamos a hacer un pago distinto y vamos a colocar aquí el RUC de la persona que se desea cancelar. A ver, creo que me equivoqué un ratito. Ya está, sale el nombre y vamos a elegir qué tipo bien estamos alquilando. En este caso vamos a hacer un alquiler de predio. Ok, colocamos el monto del alquiler y automáticamente calcula el monto que es el 5%. Y agregamos a bandeja. Y bueno, esta persona tiene dos alquileres, o sea, un predio que está dividido en dos pisos. Va a alquilarlo. Ok, nuevamente le va a salir esto, pero hay que se lo omitir. Ya. Y vamos a seleccionar el RUC y vamos a colocar el siguiente RUC. Que tenemos, vamos a validar, seleccionamos el bien. Ok, en este caso también es un predio y colocamos el monto que estamos alquilando y agregamos a la bandeja. Y en este caso ya vamos a presentar y pagar. Ok, presentamos y pagamos. Y como les dije, lamentablemente en esta opción no hay una forma de pagar con NPS. No sé por qué razón no lo hayan generado. Pero si es que ustedes manejan la forma de pago de tarjeta de crédito, pueden hacerlo. Tiene con cuenta bancaria, pero obviamente tendrían que afiliar la cuenta con su NAD. Lo otro es con cuenta de tracciones si la persona aparte se dedica a tener otros ingresos como renta de terceras, donde se aplica la detracción. En este caso no, esta persona simplemente alquila. Y vamos aquí a colocar los datos de la tarjeta. Obviamente por varias razones he tenido que borrar los datos. Para que ustedes no lo vean. Vamos a esperar. Si es que no nos rechazan, ahora sí. Aceptamos y ya está. Entonces aquí ya está nuestra constancia. Y simplemente guardamos. Ok. Entonces de esta manera ustedes van a hacer el pago de un alquiler de predios. Así que no te pierdas el próximo video que voy a hacer un caso práctico de un alquiler, pero de un auto, un camión. Así que no te despegues que viene a continuación. Hola amigo, gracias por estar viendo este video. Déjame comentarte que tengo un curso de cómo declarar en el PT621, donde vamos a tocar temas como el cronograma de vencimiento y su importancia, los comprobantes de pago, facturas, recibos. Vamos a conocer cada uno de estos comprobantes de pago que son más usados dentro de la contabilidad. También los que no son comprobantes de pago, porque obviamente si la persona se dedica a hacer mismos sus registros, debes saber que hay documentos que no se pueden usar. Te enseñaré a validar facturas eurisónicas, con los métodos 1, 2, el XML, la validación externa y la validación masiva. Esto es muy importante para que sepas que lo que estás registrando es correcto. Asimismo, te enseñaré la importancia de la tabla 2 y la tabla 10 para poder llenar tu registro de compras y tu registro de ventas. Dentro del registro de compras te voy a enseñar a llenar facturas electrónicas, que no son de sunar, con detracción, las no grabadas, facturas de bancos, notas de débito, empresas de servicios telefónicos, recibos de servicios telefónicos, facturas de SOAT, las facturas que no son electrónicas, facturas sin contingencias, facturas en dólares, gastos de representación, compras grabadas para venta no grabada, notas de crédito en soles, peajes, impuestos selectivos al consumo, boletos de viajes de provincial, boletos de avión, boletos de ventas y liquidaciones en un corto. Y en el registro de ventas te enseñaré a registrar facturas en soles, dólares, exportaciones, exoneradas, boletas de ventas grabadas, boletas de ventas y afectas, notas de crédito para factura, nota de crédito para boleta, nota de débito, facturas anuladas, facturas grabadas y no anuladas. Así mismo te enseñaré los regímenes tributarios como el RUS, el ESPECIAL, el MIPE tributario y el GENERAL. También te enseñaré a descargar y instalar tu PDT, te enseñaré la diferencia entre un PDT original, sustitución y rectificación y sobre todo tengo 21 casos prácticos y se vienen más, estoy subiendo más, de cómo se realiza o se usa el PDT, ese elemento. Así mismo, casos prácticos con respecto a cómo se arrastra el IGB, cómo se arrastra el saldo de favor de percepciones, cómo se arrastra el saldo de favor de retenciones y un caso práctico en donde combino cómo se arrastra el IGB o el saldo del IGB, el saldo de percepciones y el saldo de retenciones. Así mismo, iré subiendo casos prácticos de declaraciones reales y finalmente estaré aumentando la cantidad de información con algunos trámites y gestiones que adicionalmente se realizan para las empresas. Todo esto por la suma módica de 20 soles. Este curso es Lifetime de por vida y como te repito, iré actualizándolo constantemente. Así que, si quieres formar parte de este curso, simplemente lo puedes comprar de esta forma. Puedes comprar con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de crédito, pago efectivo, para ir al banco a pagarlo, o si tienes pay. Así que, ya sabes, amigos, si quieres conocer de este curso, te invito a que te suscribas en la descripción del video, estará aquí el link y espero ser parte de tu conocimiento al enseñarte todo lo que sé por más de 20 años de carrera. Gracias, amigos. Nos vemos. ¡Gracias!